Bueno, tenemos un plano inclinado, que es una cosa así, que forma un ángulo alfa con la horizontal, tenemos un cuerpo encima del plano inclinado y tenemos dos fuerzas que actúan sobre él, que son la normal, que es perpendicular al plano, y el peso que va hacia el centro de la tierra, es decir, hacia el suelo. Y hemos dicho que los ejes que hay que coger son los que están en el centro del cuerpo, así que serían estos dos. Por tanto, como P no cae en ninguno de los dos ejes, P hay que descomponerla en PX y PY. Hemos dicho que por semejanza de triángulo, este alfa era igual que este alfa, Entonces, si yo dibujo el triangulito este, si yo dibujo este triángulo, donde esto es alfa, PY sería esto, y PX sería esto. O sea, que PX es P por el seno y PY es P por el coseno, que es justo lo contrario de lo que pasaba cuando tirábamos con una fuerza oblicua, que formaba un ángulo alfa, que la X caía en el lado contiguo y era P, que era el coseno e Y era el seno. ¿Vale? Justo lo contrario. Pues muy bien, ya está hecho. Esto está hecho ya. Como hay dos ejes, hay que separarlos. Eje X y Eje X ¿Qué fuerzas actúan en el Eje X? ¿Qué peso? Pues el peso lo hemos descompuesto en dos. El DPI como va para abajo es negativo y luego ¿qué otras fuerzas actúan en el Eje X? Si no se caería la normal. Es que si no se cae. Y como en este eje no se mueve, es decir, no salta así, ni para arriba ni para abajo, N-PI tiene que ser cero. ¿Vale? Y en el Eje X solo actúe el peso de X, que es lo que hace que se arrastra hacia abajo. Entonces el peso de X es la masa por la aceleración. Ya está hecho. Y ahora le puedo poner la masa, el ángulo que quiera, te la voy a poner bonita o como a mí me gusta, como me lo ha enseñado a mi profe. Peso de X hemos dicho que es P por el seno del ángulo. P por el seno del ángulo es igual a la masa por la aceleración. Y N que aquí no hace falta porque no hay rozamiento, pero igualmente las vamos a poner. Menos el peso por el coseno del ángulo. Tiene que ser cero. De todas formas, aquí N no nos hace falta. ¿Vale? Fíjate en una cosa. Si yo despejo P, ¿P qué era? La masa por la gravedad, ¿no? Fíjate que la aceleración con la que cae el cuerpo no depende en absoluto porque la masa se puede simplificar. No depende en absoluto de la masa. Solo depende del ángulo. Del ángulo y de G del planeta. Fíjate tú qué cosa. ¿P qué es la masa por la gravedad? ¿No es la hipotenusa? Sí. ¿Entonces por qué por la masa por la gravedad? Porque P es la masa por la gravedad. Eso siempre es así. Ya he expresado PX en forma de la componente X que sería P por el seno del ángulo. Y una vez que tengo P separado del seno del ángulo, esto ya es una cosa distinta. P y seno del ángulo. Yo P la puedo expresar como lo que es, que es la masa por la gravedad. Y fíjate que resulta que la aceleración con la que cae solo depende del ángulo y del planeta en el que está en la Tierra solo depende del ángulo. De la masa no depende. O sea, tú pones una bolita chiquitita a rodar y llega al suelo con la misma aceleración que si pongo una bola de billa. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Influye el rozamiento pero como aquí no hay rozamiento La normal sería igual La normal sería igual a M por G por el coseno pero hoy no toca porque hoy todavía no hay rozamiento mañana habrá rozamiento entonces la cosa cambiará. Pero es que estos problemas te lo van a mezclar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer uno facilito con un ángulo de 30 grados una masa de 5 kilogramos que no hace falta que te lo den porque no cae o sea, no influye ¿Con qué aceleración cae? Pues 9,8 por el seno de 30 y no hay más. 4,9 Pero ahora es cuando te meto yo cuando te meto yo el repaso porque esto hay que repasarlo Te piden la aceleración y ahora si el plano mide Atención 20 metros calcula la velocidad con la que llega a su base ¿Qué me estás preguntando, Quillo? ¿Qué te estoy preguntando? ¿Qué tipo de problema es este? Sí Un movimiento reptilino y fomento acelerado ¿Eso es lo que es? Pues porque tiene una velocidad inicial que tú lo sueltas vamos a suponer que lo soltamos en el pico del plano inclinado tienes una aceleración si tienes aceleración tiene que ser uniformemente acelerado y tienes el espacio que es 20 metros ¿Vale? Pues ya está ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo la fórmula? La fórmula, no Bueno Entonces hemos quedado que es un movimiento reptilino y un movimiento acelerado velocidad final Velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración que es 4,9 por el tiempo ¿Estáis bien, no? Tampoco hace el tiempo que tarda en caer y ahora espacio final 20 es igual a espacio inicial que es 0 suponemos que arriba es 0 más la velocidad inicial que es 0 por el tiempo más un medio de la aceleración este facilito por el tiempo al cuadrado y ya está y ya está hecho ¿Y mi calculadora? ¿Y la tuya? ¿Te la dejaste, no? No Ah, vale Entonces me queda que 20 es igual a 4,9 entre 2 2,45 t cuadrado el 2,45 pasa dividiendo 8,16 y el tiempo que tarda en caer raíz de 8,16 2,857 segundos ¿Y la velocidad? Para sacar la velocidad solo la tengo que sustituir aquí la velocidad sería 4,9 por 2,857 14 metros por segundo Entonces fíjate como ya te empiezan a mezclar pero para mí lo de hoy es esto lo de hoy es descomponer la fuerza peso en 2 ¿Vale? la PX y la PI Eso es lo fundamental ya sabiendo eso lo demás es fácil Hoy ha tocado caída sin rozamiento Hoy no tocará caída con rozamiento Si hay rozamiento pues llegará más lento pero cuando lo empecemos a subir veremos a ver si llega si sube si no sube si se queda hay un montón de cosas bonitas que se pueden sacar de aquí la PX a sube Coo como la PX me lo 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 lo